Y vos lo convertís en momentos. Buscá tregar en Instagram y YouTube y encontrá nuevas recetas para cada momento. Aire de Noticias. Información de último momento. Bueno, 12 minutos después de las 6 de la tarde, nosotros le vamos a dar la bienvenida porque le venimos haciendo el aguante de hace cuanto a Gabriel Sanabria. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido a casa. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Gracias, gracias, gracias. Pero escuchá, te abrazamos nosotros desde acá. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Decime qué se siente. ¿Qué se siente estar ahí? Una alegría inmensa, una alegría inmensa. Un recibimiento que la verdad que no esperaba. Mucha gente, mucha gente, mucha gente. No tengo más que agradecerle a todos. ¿Qué se pasaba por tu cabeza? Desde el viaje a Rosario, ver lo que fue Rosario ya cuando salías de la clínica de rehabilitación. Tus compañeros, la alegría del cuerpo médico de verte así, Gaby. Y ahora llegar a... ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? No, no, la verdad que no me esperaba hacer un recibimiento así. Yo creo que para el santo patrono que tenemos nosotros, hizo la caravana que se hizo para mí. La verdad que muy contento y muy agradecido. Gabriel, ¿ahora qué empieza a partir de hoy con esto de llegar a casa, después de haber dejado atrás todos estos días que fueron muy duros para vos también? Sí, sí, sí. Ahora queda seguir con rehabilitación. Todavía sigo con kinesiología, tengo para el rato, así que... Cambiamos un poco el aire nomás acá. No me esperaba volver. Sí, te cambió la vida, te cambiaron la vida los... ¿De qué manera estos 10 disparos que increíblemente hoy son parte de una anécdota que sin duda va a marcar tu vida? ¿Pero qué cambió a partir de ese momento? Sí, en el sentido de la vida, sin duda, sin duda. Y la manera de pensar también. La verdad que de este mal lo que me pasó a mí fue una tragedia bárbara, pero hay que seguir adelante, hay que mirar hacia adelante. Gabriel, te quería consultar, ¿viste a tu abuela con la camiseta de color? Lo vimos por acá. Sí, la hice de color. La hice de color porque era ta tengo. Sí, sí. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando la viste así vestida? Porque hasta bandera tenía. No, me emocionó totalmente. Sienta tenga muerte. Ahora ya está, ahora es raza. Una raza pura. Mirá lo que hiciste. Ese es el milagro de Gabriel, podríamos llamarlo. Sí, sí. Me tenía que dar un tiro antes entonces, ¿viste? No, no, no. No, no, no. Pero viste, tiene que pasar más cosas. Ahora tenés que conseguir con Colón Gane. Ayer estabas en Rosario, jugó con Nunes. No, no, no. No me hablé que casi me da quinto infarto, así que no me hagas. Bueno, un día más, un día más. Sí, 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 más. Gaby, hago un Nicole y te saluda. ¿Cómo estás? Me alegro de verte bien primero. Y ver un poco, tema, volver a laburar. ¿Tenés ganas de volver a laburar? Sí, tengo ganas de volver a laburar, pero todavía el cuerpo no puede. No hay cuerpo que aguante. Y más o menos, ¿cuándo estimas volver a la fuerza? Y estimativamente yo opino que un año, un año y medio más, y falta todavía. Gaby, ¿sabés qué pienso? Que cualquier persona después de lo que te pasó tendría miedo, obviamente. ¿No se te pasó la sensación del miedo en ningún momento por la cabeza o sí? No, porque este trabajo tiene que lamentablemente ser frío. Y estas cosas son clases del oficio. Es así, lamentablemente. Y como están las cosas hoy en día, hoy me tocó a mí, pero le podría haber tocado con piedra. Gabriel, hay mucha gente que te debe estar escuchando a través de Aire de Santa Fe, gente en la ciudad de Rosario, gente en Santa Fe Capital, en San Javier, en todos los lugares a donde llegamos. ¿Qué les dirías a toda esa gente que hizo fuerza por vos? Que te estuvo bancando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No tengo palabras o cosas para agradecerles, pero muchísimas gracias por todo. Se ve que escucharon sus plegarias. ¿Y vos lo sentiste? ¿Sentiste la energía de la gente? ¿Viste que a veces dicen que se sienten en medio del dolor, de esas situaciones tan complicadas? Sí, sí, sí. Esas cosas sí te levantan el ánimo un montón. Sí, sí, sí. Se sintió la energía positiva. ¿Y ahora qué es lo que más querés de llegar a tu casa? ¿Qué es lo primero que estás pensando? ¿Que se vayan todos estos que quiero hacer qué? Sí, ahora me quiero ir a comer un asado con mi familia. La verdad, no tengo otra cosa más que decirte. ¿Vas a la casa de quién? ¿A dónde vas a comer el asado? A lo de mi tío José. Ya lo debe estar preparando, así que... Gabriel, ¿te lo llevas al ese? ¿Cómo? ¿Te lo llevas a ese quién, el movilero? Al movilero. Al movilero, el movilero ya tiene unas ganas de irse ya. Sí. Pero claro, claro. No, no, no. 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos. No, no. Sí, sí, muy amable. Gabriel, te agradecemos mucho estas palabras con Aire de Santa Fe. Desde la radio, la verdad que seguimos siempre de cerca todo lo que te pasó. Estuvimos muy preocupados por tu estado de salud. Y bueno, y esta cuestión de la violencia también, ¿no? Que se vive, que en Rosario nosotros lo vemos desde lejos, pero que se siente cerca porque las balaceras es noticia todos los días, los hechos de inseguridad. Y que también a ustedes, como policía, les toca. Eso es importante, porque a veces la gente habla de la policía, pero a ustedes también les toca esto. Sí, sí. Lamentablemente está todo difícil para todos, no solo para la policía. Así que hay que tratar de revertir la situación, ¿no? Gracias, Gaby. Gracias, no, gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Bueno, lo dejamos porque... Que tengan buenas tardes. Gracias, Gaby. Está agotadísimo. Y paso. Bancamos a Gabriel y a Sanabria en todo. Gracias, eh. Un capo. Estamos adentro de la casa de Gabriel y a Sanabria. Sí, de ese entró nomás, matico. Sí, sí, va a terminar el comienzo a todos. Mira con la familia. ¿Está por ahí? Bueno, ya estoy acá. Bueno, ahora con el aplauso de toda la familia, Kaila, la ingeniería de ellos. Exclusivo Aire de Santa Fe. Estamos en la cocina de la noticia. Sí, auténticamente. Sí, auténticamente, chicos, ¿eh? Ahí está, Ezequiel Zárate. Gran laburo de Eze y Zárate allí en San Javier. Gabriel abrazando a uno de sus sobrinitos o algún niño ahí de San Javier. Muy tierno todo, muy lindo. Muy emocionante. Sí. Y gracias a todos los mensajitos que nos están mandando de la transmisión. Bueno, Eze, te desobligamos un ratito. Excelente cobertura. Desde el momento cero, entonces, contando a la gente de Santa Fe, qué es lo que pasa con este policía. Repito, si recién te prendés a la radio, este chico que estás viendo en imagen, que estás escuchando, 10 balazos recibió en un operativo en la ciudad de Rosario. 33 días. En terapia intensiva. En terapia intensiva, durmiendo, durmiendo, ¿eh? Sin levantarse. Hoy al día 73, vuelve a su casa, recibido por una cantidad enorme de gente en la ciudad de San Javier. Y aire de Santa Fe está ahí en vivo, con imagen, con Eze y Zárate, acompañando como en el día uno, la recuperación de Gabriel Sanay. Pero después que se vaya a acostar, chico. Sí, va, ya está. Le va a dar algo. Pues si él sale, ¿verdad? Yo te digo, me quedé con el servicio de los médicos, y le dijeron, no, Gabriel, tranquilo, no hables mucho, no te cansas de mucho, está dando conferencia de presa, está hablando. Dos días va a dormir después. Eze, te escuchamos. Sí, vamos a salir un poco aquí de la casa, ¿no? Vamos a mostrar un poco también los carteles, ¿eh? Y los vecinos que lo hicieron aquí, de barrio Santa Rita, ¿eh? Aquí, como verán, ganaste, ¿no? Uno de los mensajes que me dieron. Aquí hay otro pasacase también, dice, ganaste, lo lograste. Gaby, porque a pesar de esas lágrimas, enfrentaste todo con valentía y fortaleza, y aquí estás más fuerte que nunca. Este pasacase que iniciaron sus vecinos. Aquí también hay otro, ¿no? Aquí la verdad que todo el barrio está afuera, y que lo estuve esperando tanto tiempo, ¿no? Bueno, aquí, mirá, la vida te ha regalado un nuevo día para que lo rellenes de momentos felices, ¿eh? Aquí los carteles de las familias, ¿no? De las tías, la familia Echau, de Rodríguez, y todos sus vecinos aquí en San Javier. Bueno, Eze, te despedimos. Muchísimas gracias y excelente cobertura. Dale, Luciana, chicos, un abrazo. Ezequiel Zárate, entonces, desde San Javier, gente, estamos contando desde el minuto cero de la llegada de Gabriel Sanabria a su ciudad, su hogar, su casa, después de tanto tiempo que no se sabía que...